Hey, no vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puede estar sin ti ¿Tú qué sabes de mí? Hey, ya sé que a ti te gusta presumir Decir a los amigos que sin ti Que no puedo vivir Hey, no creas que te haces un favor Cuando hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí Hey, que hay veces que es mejor querer así Que ser querido y no poder sentir Lo que siento por ti Ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves Que nunca ha sido tuyo, ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Y ya ves, de qué te vale ahora presumir Ahora que no estoy con ella junto a ti ¿Qué necesitas de mí? Hey, recuerdo que ganabas siempre tú Que a ti es de ese triunfo una virtud Yo era sombra y tu luz 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 Y ya ves, de qué te vale ahora presumir Ahora que no estás ya junto a ti Ahora que ya todo terminó Que como siempre soy el perdedor Cuando pienses en mí Hey, no creas que te guardo algún rencor Es siempre más feliz Es siempre más feliz que más amor Y es siempre tu Señor Y ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves Que nunca ha sido tuyo, ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Y ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves Que nunca ha sido tuyo, ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Y ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves Que nunca ha sido tuyo, ya lo sé Eh **** **** ****